Sí. Mi nombre es Ana Gallardo, tengo 51 años, soy artística, esta es Viselela Borgo. Comencé a trabajar en el año 1973 como recepcionista en instantes ferias comerciales. Ferias comunes de Inieste, laboral, laboral de decoración, feria de la instrumentaria, feria de la automóvil. En el año 1974 levantaba a las 6.30 de la mañana y estaba en el desayuno y lo llevaba a la ciudad. Buenas tardes, trabajaba como un empleador en un negocio de decoración. Gracias. En el año 1983, la mañana trabajaba como asistente en instantes ferias comerciales. Buenas tardes, como asistente en el centro de la educación. Años 1 de 18. Comencé a trabajar en la actividad de los niños, con la familia de los niños. Este trabajo lleva varios años. Fui en el año 1986, fui a la manáquina de gastos mexicanos en la ciudad de México. En 1999, fui representante de un grupo de bailarinas de cabaret, también en la ciudad de México. Años 1990, trabajé otra vez como promotora en el Handy, laboral de menvos. Adiós.